Música 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 El niño cantaba, pa' que no llorara, pa' que no llorara, la Virgen María, el niño cantaba. El niño cantaba, pa' que no llorara, la Virgen María, el niño cantaba, pa' que no llorara, la Virgen María, el niño cantaba. Pa' que no llorara, pa' que no llorara, la Virgen María, el niño cantaba. Pa' que no llorara, pa' que no llorara, la Virgen María, el niño cantaba. Pa' que no llorara, la Virgen María, el niño cantaba. Pa' que no llorara, pa' que no llorara, la Virgen María, el niño cantaba. Pa' que no llorara, la Virgen María, el niño cantaba. Pa' que no llorara, la Virgen María, el niño cantaba. Pa' que no llorara, la Virgen María, el niño cantaba. Pa' que no llorara, la Virgen María, el niño cantaba. Pa' que no llorara, la Virgen María, el niño cantaba. Pa' que no llorara, la Virgen María, el niño cantaba. Pa' que no llorara, la Virgen María, el niño cantaba. Pa' que no llorara, la Virgen María, el niño cantaba. Gracias.